Hola a todos, este vídeo va a ser un poco así anecdótico, total que estaba en CafeRacer un día cualquiera y como es habitual vamos a mil anuncios y lo que hacemos es a última hora, así a punto de cerrar actualizamos la pestaña, el buscador y vemos que se anuncia, si hay alguna moto nueva interesante por considerarla, por ofrecerla a amistades, conocidos, clientes, etc. el caso es que estamos haciendo así, scroll para abajo y de repente, uy, una CB900V hecha en CafeRacer Spirit total que uno de nuestros clientes vendía la moto de nuevo y casualidad, justo después de haber visto el anuncio nos llamó el cliente para comentarnos, casualidad habíamos visto ya el anuncio con antelación ya que siempre miramos, estamos actualizados al 100%, miramos todos los días mil anuncios, motos.net, vivo, a ver si se carga, la maneta y Wallapop va un poco lento, estos serían los portales favoritos nuestros el caso es que encontramos la moto y nos llama al propietario a lo que nos dice, pues por motivos personales voy a tener que vender la Boldor estoy encantado con ella, la vendimos hace 3 años ya la moto y le habrá hecho en torno a unos 15.000, 17.000 kilómetros ahora me fijo bien en el velocímetro, porque la moto la tenemos aquí nos dijo, la queréis comprar vosotros, para vosotros y le dije, la verdad que cada vez compramos menos motos ya que tenemos una colección bastante extensa y poco espacio en el taller así que lo que vamos a hacer es redirigir este anuncio a nuestros clientes, posibles clientes y aquellos que incluso se interesaron en su día por la Boldor a salir para afuera, bueno, os voy a mostrar, ya veréis aquí estamos en nuestra página web, Café Racer Spirit actualizo motos CRSS y vamos para abajo ya veréis la Boldor la número 3, la vendimos para Barcelona y os la muestro rápidamente aquí estaría, la verdad que era preciosa y funcionaba, bueno, bueno, como una moto nueva ya veis que estaba inmaculada la pintura, por cierto, original lo que hicimos fue aplicar un tratamiento matizante pero por lo demás, esto sí que lo pulimos la Indie Escape es una línea de escape Marvin nueva la actualizamos en cuanto a componentes pero respetando su pintura y demás componentes también por ejemplo, los amortiguadores son los suyos las llantas son las suyas, el basculante, etc. la verdad que es una moto icónica e hicimos lo justo como para modernizarla quitar el carinado y nuevo asiento con colín por cierto, que muchos diréis no, esta posición de matrícula no es legal hay que ponerla mucho más vertical y aquí un resumen de la moto año 83 por cierto, voy a pasar un par de fotos más para que veáis algo de San Sebastián a Barcelona y a San Sebastián de vuelta y estos serían los componentes añadidos así que bueno, sin más vueltas salgo para afuera y os enseño la moto que la tenemos aquí aquí estaría Waldorf CB900 Café Racer Spirit número 3 de vuelta en nuestras instalaciones esta moto al final se ha decidido un chico de San Sebastián que ya tenía vista la moto tres años antes y bueno, como el cliente nos informó que la vendía y efectivamente la vendía a un precio bastante atractivo pues informamos al cliente y se lanzó así que tendremos otra Waldorf por nuestra ciudad aquí estaría Café Racer Spirit pintura original este es el único desperfecto un roce que tenía pero por lo demás ya veis que los amortiguadores están perfectos algo sucia y eso sí que es verdad por cierto, el escape este que está que veis ahora es un escape homologado para pasar la ITV ya veis que está aquí su código de homologación pero el Marvin que tenemos el 4 en 1 Race es el suyo con el que circularía normalmente aquí reubicamos el bombín de arranque y ya veis que no mentía que estaba nueva de pintura y de pulidos una restauración muy muy buena esto es suciedad nada más los colectores en los lados y ya veis que incluso dispone de ITV bueno ITV 2021 que la ha pasado con este escape así que ahora habrá que ponerla a punto porque el chico la vendió por motivos personales pero también nos dijo que un carburador la empezó a fugar no sabemos si por el uso o por el desuso porque por cualquier motivo puede haber pasado y el motivo de que esta pintura se haya ido voy a quitar el trapo es porque un carburador fugaba con la pata lateral la gasolina resbalaba por aquí y fue quitando toda la pintura anticalórica que colocamos pero bueno lo que podemos hacer ahora aquí se ve desatornillando esto soltando esta tuerca saldría la tapa y el nuevo cliente la quiere en este color vamos a quitar de nuevo toda la pintura y mantenemos el lateral en plata lo que si habrá que hacer a un retoque de pintura es en esta parte superior revisar los carburadores parece que es el número 2 el que pierde por cierto aprovecho que estoy grabando aquí tirador del aire y botón de arranque está reubicado asiento con colín mi plaza por cierto también os estaréis preguntando que no he dicho nada acerca de esta tapa lateral pues desafortunadamente en 17.000 kilómetros se le voló la tapa o se la robaron no la he entendido bien total que las tapas tienen tres anclajes uno dos y uno más bajo pues algún bache en la carretera lo ancló mal o algo se fue una tapa y compró una de segunda mano pero por suerte he ayudado al cliente a buscar una tapa que haga juego bueno la misma tapa con la que iría relacionada a este depósito de CB900F2 de 1983 total que la hemos encontrado aquí al lado una tapa y la otra vamos a comprar las dos a un precio muy muy razonable que lo mismo ya sabéis con este tipo de recambio que encontráis una tapa por 300 euros o encontráis las 2% que es lo que nos ha ocurrido así que bueno dentro de lo malo algo bueno ya veis las barras están nuevas totalmente las botellas también recién bueno pintaditas conservadas las llantas es que es increíble el material de época que bien se conserva mejor que lo actual no me gusta sin embargo como ha abierto los manillares es decir los manillares según nosotros deberían ir en esta ubicación pero los ha avanzado ahora están como 180 grados que esto hace ir mucho más encorvado ¿no? nosotros lo vamos a volver de vuelta a origen como si estuvieran en forma de flecha y bueno también acciono le doy a la llave de contacto y para que veáis los comandos mando simplificado hecho en Café Racer Spirit ahora últimamente los colocamos de la marca Motone o MotoGaz en este caso los hicimos artesanal y por cierto se han oxidado estas tuercas por lo que les podemos dar una capa de pintura bueno intermitente para un lado intermitente para el otro ahí estaría ráfagas y bocina y por aquí tenemos el piloto de freno que aquí como es un buen trabajo si os fijáis está integrado en el tapizado así que esto quedó de maravilla y totalmente legal y soltidad de freno para que lo veáis activado por cierto que no he dicho el origen esta moto la compramos en San Sebastián y era de un taxista la moto no recuerdo su nombre pero bueno que vio nuestra nuestro trabajo finalizado el proyecto y la verdad que se ilusionó le gustó ver su moto de vuelta a la vida ya que llevaba un tiempo parada y actualizada y bueno supongo que estaréis deseando escucharla no prometo mucho porque este escape es el original y está bastante capado tiene una salida bastante silenciosa así que y además un carburador perdía pero bueno vamos a ello tirar del aire le doy un poquito y lo que he hecho es no abrir el grifo así que con eso notáis un poco pobre el sonido está bajando gasolina y en breve ya para nada porque cortamos el suministro si lo abro va a empezar a jugar y prefiero primero reparar los carburadores seguro que alguno de ellos tiene como algún sedimento que hace que desguarde y en cuanto solventemos este aspecto y coloquemos el Marvin y los dos se llaman ya los un poquito más retrasados habrá nuevo vídeo bueno ya veis que mantiene perfectamente pero bueno que estará en las últimas la gasolina y lo que decía cuando hayamos hecho ya todos estos trabajitos habrá nuevo vídeo seguro que os gusta y ya con esto nos despedimos venga un saludo y ya con esto y ya con esto